de la voluntad. Pospongo las cosas o las retiro de mi camino porque no me convienen. Cuando un bebé nace, la corteza prefrontal es profundamente inmadura y el desarrollo del cerebro funciona de atrás para adelante y a medida que uno se va haciendo mayor, va madurando hasta que la corteza prefrontal madura en torno a los 15, 18, 21, 25 y hay gente que no madura casi nunca. En las mujeres madura antes, en los hombres madura después. Pues si tú, la corteza prefrontal se activa en un bebé de tres maneras. Es decir, ¿cómo activas la atención de un bebé? Con tres cosas. Luz, sonido y movimiento. Si alguno tiene un bebé o ha tenido un hijo, se da cuenta, de repente el hijo está en su amaquita, pasa el padre, pasa la madre y gira la cabeza. Presta atención. De repente se enciende una lucecita, presta atención. Escucha una música y activa su atención. ¿Qué queremos nosotros con la corteza prefrontal de nuestros hijos? Que a medida que se van haciendo mayor, presten atención a objetos inmóviles, a un profesor, que estén sentados en la salita de espera, que vean una puesta de sol y les guste, que puedan ir a un museo, que puedan leer un libro. Es decir, que no solo se active su corteza prefrontal con la luz, con el sonido y con el movimiento, sino que también sean capaces de prestar atención a una conferencia. ¿Qué pasa si yo le doy a mi hijo una tablet, un iPad, lo que sea, con seis meses, con un año, con dos años, con tres años? Y yo se la pongo. ¿Qué es la tablet? Luz, sonido y movimiento. Y el cerebro del ser humano funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. ¿Quién de nosotros tiene mejor hipocampo, centro de la memoria, desde que usa Wikipedia? Nadie. Todo se nos ha atrofiado el hipocampo. ¿Quién de nosotros se orienta mejor desde que usa Google Maps para todo? Nadie. Porque nuestro cerebro, cuanto más utiliza herramientas externas, más se atrofian las herramientas internas. Si yo utilizo la corteza prefrontal siempre para estimularme desde fuera, luz, sonido y movimiento, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la corteza prefrontal de los jóvenes no está madurando de forma correcta. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Seguro que habéis oído hablar del famoso TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Falta de atención, falta de control de impulsos, corteza prefrontal. 10% de los niños del primer mundo medicados por TDAH. Medicaciones que no son inocuas. Hay veces que son necesarias. ¿Es solo la culpa de la pantalla? No es solo. Pero la pantalla no está ayudando. ¿Por qué? Porque si yo quiero ayudar a que se desarrolle bien mi corteza prefrontal, necesito posponer el uso de la pantalla en los niños. Si nosotros, que somos adultos, que nos educaron sin pantalla en nuestra corteza prefrontal, ya nos damos cuenta que constantemente esto nos alivia, esto nos ayuda. No podemos vivir sin el teléfono. Nos damos cuenta que nos lo hemos olvidado y hay un sudor frío por la espalda. Que somos conscientes de que lo necesitamos, lo llevamos colgados y a veces incluso algunos pegados en la mano como si fuera un reloj. Imaginemos en niños que tienen su corteza prefrontal en plena fase de maduración. Y necesitamos niños con criterio. Necesitamos chicos que sean capaces de saber discernir el bien del mal, de buscar la información. Estamos enamorados de la superficialidad porque no somos capaces de profundizar. El otro día le compré a mi hijo mayor un libro de los cinco, que yo supongo que aquí todo el mundo lo ha leído, y me quedé horrorizada. El libro ha cambiado. Ya no hay textos descriptivos, solo son una especie de dibujos con textos de aventuras. Y le pregunté, escribí a la editorial y me dijeron, es que nos hemos adaptado a los nuevos tiempos y a la capacidad de lectura que tienen los niños hoy en día. Me quedé preocupadísima. Es decir, no somos ni siquiera capaces de leer. Antes leíamos una novela, la leíamos dos horas y al día siguiente la retomábamos y nos acordábamos de los personajes. Ahora, durante el tiempo que estamos leyendo nuestra cabeza, está conectada a la pantalla. Y esto es dopamina y corteza prefrontal. Necesitamos potenciar la corteza prefrontal del ser humano del siglo XXI. ¿Significa que tengo que coger mi teléfono y tirarlo a la basura? Por supuesto que no. Significa que soy yo quien domino el dispositivo y no el dispositivo el que me domina a mí. Es decir, cada vez que yo cojo el teléfono, que se enciende la pantalla, algo está pasando en mi cerebro. ¿Y cuándo cogemos el teléfono? Fuera del plano profesional. ¿Cuándo utilizamos el teléfono? En dos momentos. Cuando uno está aburrido o cuando uno está estresado. Uno está escuchando una charla, está escuchándome hoy, está de repente. ¿Quién no le ha pasado en estas múltiples entrevistas o sesiones por Zoom eternas? Y que uno se da cuenta que no es capaz de seguir el hilo de la conversación y su cerebro le pide el teléfono. ¿Por qué? Porque me estoy aburriendo, me estoy poniendo nervioso porque no me entero bien. Es decir, nuestro cerebro ante el aburrimiento o ante el estrés nos pide pantalla. Si esto lo hacemos también con los niños y con los jóvenes que sucede que no estás dejando a los niños aburrirse y el aburrimiento es la cuna del asombro y de la creatividad, nadie ha descubierto nada grande en un momento de hiperestimulación, en un momento ajetreado. Unos vieron caer una manzana de un árbol, otros paseaban por los jardines de Atenas. Es decir, si tú quieres crear algo, si tú quieres que te pasen cosas buenas, necesitas ser capaz de frenar el círculo de la hiperestimulación. Y te tienes que empezar a aburrir porque cuando tú te aburres o dejas que tu hijo se aburra, pasan cosas en el cerebro. Si tú no sabes gestionar el estrés y cada vez que te enfadas con tu marido, con tu mujer y fijémonos, coges el teléfono. Tu hijo te pone de los nervios, coges el teléfono. Has tenido un problema con tu jefe, coges el teléfono porque te alivia, porque fue diseñado para aliviar. Y conocemos los mecanismos que subyacen al tema. Pero entonces ya no sé gestionar la ansiedad. Y ojo, quien no sabe gestionar sus emociones en el siglo XXI lo pasa muy mal. Y si me vuelvo al campo de los niños y si me vuelvo al campo de los jóvenes, el que no sabe gestionar estos problemas acaba con problemas de tolerancia a la frustración. Yo siempre digo que darle a un niño un teléfono es como ponerle un minibar en su cuarto. Y decirle, oye, que cada vez que tengo entres mal puedes tomarte un chupito. ¿Por qué? Porque el cerebro se siente aliviado ante esa carga de estrés. Tenemos que conocer cómo funciona la pantalla, tenemos que conocer cómo funciona el cerebro para entender que es algo bueno, que las pantallas traen cosas muy positivas, pero que tengo que ser yo quien domine el dispositivo y él no a mí. Hay un documental que se llama The Social Dilemma, hecho por Netflix, que os recomiendo. Está Tristan Harris detrás de ello, que es lo que denominan en Estados Unidos, le llaman The Closest Thing Silicon Valley Has to Conscience. Lo más cercano que tiene Silicon Valley a la conciencia. Porque él ha abierto la posibilidad de que haya comités de ética en las grandes empresas tecnológicas para hablar de estos asuntos. Porque es la primera vez en la historia que los hijos son menos inteligentes que sus padres. Y me refiero a inteligencia, capacidad de buscar, capacidad de discernir, encontrar dentro de toda la información y saber encontrar lo importante. Estamos en la era del exceso de información y de la falta de formación. Y encima estamos generando una sociedad que no sabe buscar lo correcto. Porque ante el estímulo tu cerebro no te permite frenar, no te permite el silencio. Por lo tanto, tenemos mucho. Estamos hiperestimulados. Nos llegan demasiadas cosas y hay un fracaso en la gestión de la abundancia de lo que nos llega. No sabemos gestionarlo. ¿Qué creo que es lo importante? ¿Qué ideas os daría? La primera de todas, que yo la he recomendado en todas partes, en mis conferencias, en mis libros, a todo el mundo, quitar las notificaciones de la pantalla. Porque las pantallas, cada vez que nos llega algo, que puede ser un grupo del colegio de mi hijo. Puede ser un grupo de amigos del tenis de los sábados. Es decir, son cosas que hacen pequeñas activaciones de la corteza prefrontal que a la larga me la debilitan. Y recordemos esto. Necesitamos una sociedad con una buena corteza prefrontal. Potenciar esa corteza prefrontal posponiendo la recompensa. Me apetece meterme ahora a ver si me ha escrito alguien por WhatsApp. No lo hago. Me apetece pedirme esta comida ahora. No lo hago. Me voy a meter en Amazon y me voy a comprar esto para que me llegue mañana. No lo hago. Yo pospongo la recompensa. Mi padre, que es un gran sabio de la voluntad, siempre ha dicho, una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Por otro lado, esculpir nuestra atención. ¿A qué quiero prestar atención? Las cosas buenas de la vida suceden en la vida real, porque la vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas. Volvamos a conectar con la vida real. En plena pandemia, sí, en plena pandemia. Tengamos que conectar. Durante tiempo nos han dicho, no saludes, no sonrías, no te acerques, no abraces. Y ahora yo lo que digo es, tomemos tiempo para preguntarle a la gente cómo está de cara. Sonriamos a las personas. Volvamos a generar esa conexión humana que es absolutamente clave. Y no quiero terminar sin hablaros de una cosa que para mí, a pesar de que sé que es un ámbito que os va a sorprender, es fundamental. Os he contado que yo llevo varios años investigando el cortisol y siempre investigo las hormonas y la dopamina, la del placer, la serotonina, la felicidad, la oxitocina, la hormona del parto y de la lactancia. Y hace dos años me sucedió una anécdota. Acababa de nacer mi tercer hijo. Yo tengo cuatro niños. Acaba de nacer mi tercer hijo y yo estaba en plena lactancia. Y estaba de baja maternal. Y me llamaron del hospital y me dijeron que estaban presentando un nuevo fármaco en Madrid. Y me acerqué con mi coche. Yo tengo un golf muy viejo, que tiene muchos años, que está medio rayado, al centro de Madrid. Me puse mona, me subí a mi tacón y me acerqué. Esto ahora os explico por qué os doy este dato. Y entonces yo iba en el coche y dejé el coche aparcado en la planta menos tres de un parking infernal en el centro de Madrid. Subí al hotel, estuve en la presentación, pero ya me tocaba volver a dar de comer al pequeño y volví al parking. Y cuando iba andando por el parking, veo que un tipo con mala pinta me sigue. Y entonces empiezo a ver que me sigue, empiezo a andar y digo, ay, que me está subiendo el cortisol. Soy muy consciente de mis cosas. Y empecé a notar que me angustiaba y que empezaba a no poder respirar. Y de repente, al lado de mi coche rojo viejo rayado, había un cochazo. Y entonces me dijo, dame las llaves. Y le dije, no, no, que mi coche es el rojo viejo, que este no es mi coche. Y entonces, en vez de darle las llaves, el móvil, la cartera, todo, me subí al coche, bajé el pestillo y arranqué. No podía respirar, me dio un ataque de pánico y encima era plenamente consciente. Taquimnea, taquicardia, no puedo pensar, corteza prefrontal, se me duerme la mano. Y me conocía todos los síntomas, pero no era capaz de relajarme. Arranqué, salí corriendo del parking y cuando subía por la castellana, llamé a mi marido casi sin poder hablar, me han atracado por la calle. Y entonces, ¿y tal? Y mi marido, pero te han secuestrado. Y me ha dicho encima que se agobia, ¿no? Y yo, no, voy a casa. Y llegué a casa, subí corriendo y la persona que estaba cuidando del bebé me dio al bebé literalmente en brazos. Y entonces yo, corriendo, me lo puse al pecho para que pudiera comer y entró mi marido en la habitación. ¿Pero qué te ha pasado? Y yo, con una calma sorprendente, le empecé a explicar, no, es que estaba en el parking y un tío con mala pinta. Y me dice, mario, ¿te has tomado algo? ¿Cómo te has relajado? Y digo, tienes toda la razón. Digo, este pico de cortisol tarda seis horas en bajar. Digo, ¿cómo soy capaz? Y de repente me quedé mirando al bebé y dije, ¿y si la oxitocina de la lactancia bajara el cortisol? Y esta me puse nerviosa. Me metí en internet, me puse a buscar y efectivamente, si estimulamos la oxitocina, bajamos el cortisol. Y entonces me he dedicado estos dos años a investigar la oxitocina. Como no nos podemos poner a lactar, todos los que estamos aquí, he buscado todas las maneras que existe para que podamos generar oxitocina. Y creo que nos encontramos en un momento, en un momento de intoxicación de cortisol, de incertidumbre, de caos, de miedo, de reconfiguración, de readaptación, donde hay que potenciar la oxitocina. Es la hormona de la empatía, es la hormona de los abrazos. Lo que funciona son ocho segundos. Yo a la gente la tengo un poco cortada, porque el abrazo de ocho segundos, que la gente lleva dos años sin abrazarse, y al tercer segundo le digo, relájate que quedan cinco. Abrazos de ocho segundos, bajan los niveles de cortisol. Mirar a alguien a los ojos y escucharle sin teléfono delante. Te escucho y no te juzgo. Estoy a tu lado. Me ilusiono de lo que me cuentas. Dedico tiempo a hacerte feliz. Esto es la oxitocina. Es la hormona de los vínculos. Es la hormona de lo que yo llamo las personas vitamina. Por lo tanto, en esta sociedad, en este momento donde todavía hay mucho cortisol, donde todavía hay mucho miedo, donde nos estamos adaptando, volvamos a la vida real. Potenciemos la oxitocina de las relaciones humanas y convirtámonos en personas vitamina. Muchas gracias. 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 Gracias.